Aterrador. Encontrar un cuerpo envuelto sábanas en un parque. Este caso se suma al cuerpo que fue hallado ayer también en Kennedy, pero esta vez en el sector El Amparo. La víctima tenía puñaladas y signos de estrangulamiento. Por ahora se presume que estos casos aparentemente son por disputas entre bandas criminales que son usuales en la localidad. Frente a estos hechos, la fiscalía en conjunto con la policía ya están realizando labores de investigación con testigos y cámaras de seguridad para conocer a los autores de estos crímenes. Hugo llegó hasta el parque en el que fue hallado el cuerpo, donde hasta ahora unidades de criminalística realizan las labores de levantamiento. Por ahora las autoridades no se han pronunciado al respecto.